Si te vas te deseo suerte A mi ya se me fue la mala suerte Si te encuentro por ahí de repente Me persiento pa' que de mí ni te acuerdes Mi cuerpo de todos sueles tenerme Un juego de barbecue para entretenerte No te miento, te extraño Pero aprendí lo que va al que me extraño Mis lágrimas no se hicieron Pa' llorar por ningún vato extraño Me cansé de escuchar las mismas mentiras Y ahora me quiero divertir Si te pregunto a la gente Dile que estoy pensando en mí Me olvidé de mí Tratando de hacerte feliz Escuchando a Jay Wheeler Pensando y pensando en ti Me olvidé de mí Tratando de hacerte feliz Escuchando a Jay Wheeler Pensando en ti Yeah It's fucked up, right? I know Tú y yo pasamos ratos amargos Bueno, no hay culpa de terceros La lluvia es inicia y de algo Bueno, ahora veo eso lindo en tus ojos Pero I'm gonna fucking trust you If I don't trust me Yeah I'm gonna fucking love you If I don't love me Yeah Ya no siento lo mismo La vida es corta, baby Yeah Solita me veo bonita Y no me importa lo que opinen de mí Me olvidé de mí Tratando de hacerte feliz Escuchando a Jay Wheeler Pensando y pensando en ti Me olvidé de mí Tratando de hacerte feliz Escuchando a Jay Wheeler Pensando en ti Si te vas a deseo suerte, 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 suerte Si te vas a deseo suerte, suerte, suerte Si te vas a deseo suerte, suerte, suerte Si te vas a deseo suerte, si te vas a deseo suerte Mamá mía se me fue la mala suerte Si te encuentro por ahí de repente Me persiguió pa' que de mí ni te acuerdes En el cuerpo de Jesús solo es enerme Un juego de barbican para entratenerte Es que, pues hay caminos diferentes y Si te vas a deseo suerte Mamá mía se me fue la mala suerte Yeah Mm mmm mmm Yes Mm mmm mmm Mm mmm yeah See ya Las muñecas, baby, dond y bravo Sí Mh dimelo yo, what's up Gracias por ver el video.